Y lo elogiaste mucho a Fernando Elizari, terminaste liquidado, no podías más, ¿no? Sí, en general sí es un desgaste importante contra un equipo que juega bien, pero bueno, el empate sirve. Lo tuvieron, si bien la luz llegó más que ustedes, lo tuvieron. ¿Te vas con bronca por el empate? Sí, sí, cuando se nos da la expulsión tratamos de tener un poquito más de orden, llegamos al segundo gol, una lástima que no lo pudimos mantener. ¿Pero el objetivo es sumar todos los partidos? Sí, obviamente, es un rival difícil, una cancha difícil, pero bueno, nos vamos con un poco de bronca por el resultado. Elizari, gracias. Bueno, por favor. Aquí están señores, Fernando Elizari.